Para seguir desvelando estos 19 años de las clases de baile de Fargo Rodeo, nos llenamos de super lujo aquí en el escenario. Señoras y señores, para todos ustedes y para la gente que sigue festejando, este es el gran aniversario de las clases de baile de Fargo Rodeo. Y listo, pobre hermano, para recibir al señor Hugo Peñuelo. ¡Gracias! 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 ¡ICULTUNQUE! ¡Gracias! ¡Los! 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 ¡Cоссerad! ¡Felan! ¡Parte al aire! ¡Los! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Esperamos que se la pasan con ellos! ¡Son nuestros mejores deseos! ¡Diga! ¡Me les quiero decir algo! ¡Me voy a decir algo! ¡A mí! ¡Pues, I have to tell you this! ¡A ver! ¡Bienvenido! ¡Págame la fe de quien me dé presionado! ¡Ah, no te creas! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡En caso de que no salgan ustedes! ¡Yo me sigo en Monterrey como yo! ¡Pero! ¡A los ocho meses! ¡Me miraron con otro lado! ¡So! ¡Me apuche! ¡Pero! ¡La verdad! ¡Me siento muy bonito! ¡Porque desde que he venido aquí a Monterrey! ¡Ustedes me han recibido bien bonito! ¡Y la verdad! ¡No sé cómo decirles lo que estoy haciendo con ustedes! ¡Que me reciben esto! ¡No encuentro palabras para explicar! ¡Hola! 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 Amén. 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 Conmigo 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 Te amaré Te amaré Un millón de veces Y conmigo Toda la eternidad Te amaré Te amaré Un millón de veces Y jamás Te olvidarás Y si no él está Conmigo Y el hijo De tu 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 hijo ¡Gracias! 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 ¡Levátenlo! 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 ¡Es mi madre! ¡Es mi madre! ¡Es mi madre! ¡Levátenlo! ¡Dice así! ¡Dice! 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 ¡Salud! ¡Dinero! ¡Y amor! ¡Y tiempo! ¡Paradme en la madre! ¡Es lo que yo necesito! ¡Ay, güey! ¿Así en serio? ¡Es que bonito! ¡Pura gente bonita esta noche! ¡Pura gente bonita! ¡Estamos rodeados! ¡Pura gente bonita! ¡Es más! ¡Levátenlo! ¡Estás tan fios! ¡Nomás mi rumbo! ¡No me va a salir rumbo! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡Nomás! y para todos los jugadores de la Conventa y para todos los que tienen de fuera les pledgeamos el bienvenido a nosotros vamos a San Luis Potosí todos los que están aquí bienvenido oye, ya subimos en cuatro reales con Baria allá del San Luis Potosí excelente la gente allá nos fue bastante bonito Un saludo para la raza de los conexionables Hugo, si eres tan amable para toda la banda que se dejó venir esta noche A la gente que le gusta la música te gana Ultimate Radio, con todo gusto también Todos están en la casa, hermanos, en esta noche Todos, todos A ver si se acuerdan de esto, ¿verdad? 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 Oh, baby ¡Vamos! 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 Y cuando estamos listos Ya sé que no se vayamos Yo me Justo mebase El que tuve la paz el caldo el dios es imposible ser el dios es oh baby oh y y y y i Esa es el de mí, un padre ha sido más ¿Y a todos los días? ¿Le vas a volver a entrar con todos los portugueses? ¡Escito! ¡Aquí, capítulos! ¡Para nasze teméano en el precochismo! ¿Qué es la raza que le gusta balonar al precochismo de noche? ¡Sí, gente, precollos! ¡Aquí por dios, José! ¡Sí, reepito! ¡Adiós! Son cuatro luces, mi distancia, son luces de la luna y luces de la flota, luces de la frienda y luces de la llanta. Son cuatro luces, mi distancia, son luces de la flota, 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 luces de ¡Otra! 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? Está jugando conmigo, güey. ¡Gimme to me! ¡Gimme to me! ¡Gimme to me! ¡Gracias! 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 ¡A ver los pianos! ¡El Johnny! ¡El Johnny abajo! ¡Mr. Sancho! ¡Viva, viva, viva! ¡A la hora conmigo! ¡A la hora conmigo! ¡Te Bebe! ¡Gobre, goza! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!